Hola gente que tal, bienvenidos al canal, estamos en la parte número 41, en la parte 40, en la parte anterior, habíamos obtenido la máscara de Majora, perdón, de Majora, que más quisiéramos, la máscara de la fiera deidad, y nos habíamos quedado aquí, nos dice que somos el chico malo, que tenemos que correr, y solo correr, bien, ¿jugamos? Bueno, una vez aquí, que estamos en la zona, en una zona muy rara, no vamos a dar un paso más, solamente quiero equiparme la leche de reserva, y la máscara de la fiera deidad, más bien la voy a poner así, y, ¿qué tenéis que hacer, me canchis? Primero, beberos la leche de reserva, un buen lingotazo, rico en calcio, y la barra de magia aumenta, y acto seguido, ¿recordáis que os dije algo sobre la tetrafuerza en el final de... de Zelda Majora's Mask, de, perdón, de Zelda The Legend of Zelda, bueno, pues, en la armadura de Link, esta de aquí, hay un triángulo solo, la gente dice que esa es la fuerza de la tetrafuerza, yo, sinceramente, creo que no, creo que es el triángulo del valor que él obtiene, ese triángulo que está ahí, que no se deja casi ni ver, ese triángulo, el de la derecha. Hay quien dice que es el triángulo de la tetrafuerza, hay quien dice que la máscara de la fiera deidad está hecha con restos de la armadura del héroe que encierra a Majora's dentro de la máscara de Majora's, así que, no sé, son todos especulaciones, pero, podemos decir que puede ser algo verdad, menos lo de la tetrafuerza. Así que, si queréis saber más conspiraciones de Link y de Zelda y demás, solo tenéis que, bueno, pues... Bueno, como vais a poder ver, va a ser bastante facililla, gracias a que tengo la máscara de la fiera deidad. Bueno, bastante facililla, digo yo, madre mía. Vamos a eliminar todo lo que son estorbos. Odolwa. Perdonad, eh, estoy siendo un poco patoso, pero... Como podéis ver, esta espada es una espada un poco divina. Lanza unos haces de luz. Ahí está. No es necesario que estemos cuerpo a cuerpo. Esta espada bastante va bien a distancia. Como podéis ver, rezuma luz, rezuma energía. Es un mandoble poderoso. Y tenemos la encarnación de Majora's. Esto es una auténtica locura, lo vais a ver. Muere. No voy a dejar rastro de ti. Y ahora... La tercera fase. La tercera fase de la máscara. Ni más ni menos. Aquí lo tenemos. Tenemos al mago de Majora's. Este hijo de la gran perra. Nada se puede resistir al poder del guerrero Ony Link. Sí señor, lo hemos vencido. Y la luna. La luna parece ser... ¡Uy! Le sale algo del cerebro. ¡Ah no! Que se está desvaneciendo hacia arriba. ¡Oh! Los gigantes ya han podido soltar la luna. Termina hasta salvo. Pero si la luna se va... ¿Dónde está Link? Todos los soldados contentos. El capitán este está un poco ola que hay. Este no se lo creía. Se ríe un poco. ¿Qué cosas? ¡Ey! Ese tiene pito. Amanecer de un nuevo día. ¿Habéis visto? Han troncado los colores. Las letras negras, el fondo blanco. Cuando eran letras negras... No, perdón. Letras blancas, fondo negro. ¡Ah! Está despierto. ¿Pero no ha llevado la máscara puesta? ¡Mmm! Skull Kid. Los cuatro. ¿Qué cara tienes, no? Amigos, ¿no os habréis olvidado de mí? No. Casi llorá. ¿Todavía me consideráis un amigo? ¿No? Es cantarín, ¿eh? Suerte tienes de que no te pisas en la cabeza. A mí realmente, aunque de verdad se haya demostrado que el malo es la máscara, a mí Skull Kid la verdad es que no le tengo ningún aprecio. No es un bicho que a mí me dé muy buena... Aunque sea un crío debilucho que ahora esté llorando porque dice que se ha vuelto a quedar solo, etcétera, etcétera... Me la trae floja, hablando mal. Me ha salvado. Me ha salvado. Pensaba que no querían ser mis amigos. Pero no se habían olvidado de mí. Tener amigos es una cosa muy bonita, jeje. ¿Serás tú mi amigo también? Garroso, fuera de aquí. Uy. Jejeje. Dueles igual que el niño hada que me enseñó aquella canción en los bosques. ¿Recordáis? Ti toti, ti toti, ti toti, ti toti, ti toti, ti toti, tari toti. ¿Casualidad? Lo sé, lo sé. Hagamos algo. ¿Y este de dónde acaba de aparecer? Oh, así que el demonio ha dejado la máscara después de todo. ¿Estaba ahí antes? ¿Verdad que no? Esta es una historia un poco peculiar. Este hombre, cuando vamos por primera vez a la tienda de máscaras feliz en Ocarina of Time, no está. ¿Querrá decir que al no estar allí, está aquí? Una cosa curiosa. Y si recordáis el inicio en el que dice que Skull Kid le roba, ¿de verdad está dormido o Skull Kid le mata? Después de esto, después de pensar si está muerto o no está muerto, ¿cómo aparece de la nada debajo de la torre de reloj? ¿Y cómo se detiene el tiempo dentro de la torre de reloj? Son preguntas que nos hacen pensar. Después de todo, cuando veáis cómo se marcha, pensaréis si de verdad es humano o no. Bueno, la he recuperado. Dado que estoy en la mitad de mis viajes, debo despedirme de ti. Fijaros bien, ¿eh? ¿No lo verás a casa tú también? Siempre que hay un reencuentro, seguro que le sigue una despedida. De todos modos, esa despedida no ha de ser para siempre. Que la despedida sea para siempre o meramente por poco tiempo, eso depende de ti. Así que, por favor, perdonadme. Fijaros bien. Pero, por mi parte, estoy seguro de que has hecho feliz a mucha gente. Sí, tengo un cuaderno bomber que lo prueba. Las máscaras que tienen están repletas de felicidad. Ya no las tengo, las tienen los bichos. Es una felicidad verdadera. Fijaros en este momento. Curioso, ¿verdad? Bien, ambos tenemos lo que buscábamos. Así que aquí es donde nuestros caminos se separan, ¿no? Ya sabes, ha sido divertido. Bien, es casi la hora de que empiece el carnaval. Así que, ¿por qué no te vas y sigues con tus cosas? El resto tenemos un carnaval que celebrar. O sea, acabo de salvar la ciudad entera, el mundo entero, el planeta, la luna y no me invitáis al carnaval. Serán hijos de la mala madre. Y dice que sí. Pero quédate y échate un ron con Coca-Cola. Madre mía. Adiós. ¡Charlie! ¡Ah, qué despedida! ¡Gracias! Al menos una hada, dice adiós, ya que Navi no lo dijo. ¡El carnaval! ¡El carnaval! ¡El carnaval! ¡Vamos al carnaval! ¡Yo quiero ver el carnaval! Es más, quiero saber si Anju se casa con Khafei. ¡Oh, música de carnaval! ¡Ah, claro, la banda! ¡Ah, claro, la banda! ¡Ah, los indígocos! ¡Ah, pero ese es él! ¿Verdad? ¿Ese es él? ¿Es el único que lleva falda verde? Cañón y cana, la torre de piedra. Por cierto, vaya para conseguir la espada de la hada. ¡Fua! Hay que entrar y salir del templo varias veces, darle la vuelta... Un montón de veces. Increíble, ¿eh? De verdad. ¡Ah, y las piratas Gerudo! ¡Mmm, las piratas Gerudo! ¡Nene, nene, nene! Patrullándolas... Se han cagado. Han vuelto de para atrás. La fortaleza de las Gerudo. ¡Ah, el rey de Ikana, ¿no? O sus guardianes. O sus guerreros, o... No sé. Sí. Es el rey de Ikana. ¡Tiri! ¡Ey, el monete! ¡Hola, monete! El rey de Eku. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Por cierto, hay un corazón que si le echáis una foto al rey... Se la entregáis al tío del concurso y os da un corazón. No sé si lo he hecho... Y lo habéis visto antes. ¡Ay, el cartero! ¡Cómo mola! Vuelve a la ciudad después de que me diera la gorra. ¡Pero no le ataca ninguna bomba churreal! ¡Mira! Y estás bailando. Y bailan el baile de Camaro. ¡Ah, y el típico guardia que estaba ahí en la puerta que le encantaba! ¡Una hada, dos hadas, tres hadas, cuatro hadas y cinco hadas! ¡Ja, ja! ¡Tiquititititititititititititititititititititititititititit! mira romani y cremia cremia creo que es como 1 2 3 que buena muy bien muy bien te has hecho toda una experta con el arco porque la salve no la llegó a salvar y adiós muy buenas y esto que es a los de las bombas la madre y el hijo el tío de la cresta os acordáis de la música ya no me acuerdo de la careta de bremen como sonaba bueno el borracho el borracho que está dentro de la barra dios mío dios mío el que me forja la espada sí porque el otro es un tunante de mucho cuidado y el de la canción de la tormenta y la niña claro qué guay no lo había visto de verdad este final no lo había visto mira todo el pueblo ahí reunido que guapa no que guapa no no se vea café 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 y adulto quiero decir ah y esto os lo dije en la parte en la que nos transforman en de q este es el hijo del mayordomo del rey ese es el hijo y de ahí sale nuestra máscara de q uy pequeño salto y bueno el héroe repudiado después de todo vuelve a un bosque los cuatro gigantes las dos hadas Skull Kid y Link bueno y yo creo que así bueno yo creo que así termina la serie sí de fin pues nada gente de verdad ha sido bonito jugarlo me ha gustado mucho espero de verdad que os haya divertido la serie que os haya animado que os sirva aquellos que estéis viéndola para jugar y tal y descubrir como se hace cierta máscara o cierto corazón lo que sea pues que sepáis espero que os haya servido de algo al menos nada más muchas gracias por todo dejar algún comentario un like si queréis y ya sabéis donde encontrarme muchas gracias y adiós y y y y y y y y Gracias.